Las elecciones del 26J las habría ganado el Partido Popular, la noticia llega porque se produciría el sorpaso, tercera fuerza el Partido Socialista y cuarta Ciudadanos. Vamos hasta ese congreso virtual con Olga Lambea. Muy buenas noches, sí, vamos a dibujar en este hemiciclo cómo quedaría los resultados de este sondeo. El Partido Popular, ya lo ven, seguiría ocupando la bancada más a la izquierda, conseguiría esos menos asientos entre 117 y 121. A su lado Ciudadanos en el centro del hemiciclo con entre 26 y 37 escaños, pero la batalla, ya lo ven, está en las izquierdas. El Partido Socialista sería la tercera fuerza con entre 81 y 85 escaños y se produciría ese sorpaso de Unidos Podemos que lograría entre 91 y 95 escaños y por tanto se situaría más a la izquierda de este hemiciclo. Es, como ven, se produciría ese sorpaso, un hemiciclo muy variado con muchos colores, pero como digo son datos de este sondeo a pie de urna. Los reales empezaremos a conocerlos a partir de las 9, así que dentro de un rato nos vemos. María. Gracias Olga desde este congreso virtual. Vamos ya con los líderes para ver cómo quedaría conformado con ese sondeo. Como les decíamos, la noticia es que el Partido Popular ganaría las elecciones, pero la gran noticia la vamos a tener en esa segunda posición donde realmente está el foco de estas elecciones. Como ven, el Partido Popular perdería algún escaño. Unidos Podemos, la formación de Pablo Iglesias, que va con una izquierda unida en estas elecciones, conseguiría ese sorpaso entre 91 y 95 escaños. Tercera fuerza, el Partido Socialista, que también perdería representación respecto a los 90 de diciembre. Ciudadanos también bajaría, cuarta fuerza, entre 26 y 30. Azquerra Republicana sí que ganaría, en este caso, diputados. El Partido Nacionalista Vasco podría mantener los seis, perder uno. En este caso, Cumbar Gensia, en las anteriores elecciones recordarán que iban como da Mucresi y Libertad, perderían apoyos. En este caso, los ocho, EH Bildu, dos que tenían en las anteriores podrían subir. Y, por último, Coalición Canaria, que en las últimas encuestas sabíamos que daba a Ana ahora más fuera del Congreso de los Diputados. Parece, parece, según este sondeo, como les decimos, de las ocho de la tarde que podría mantener ese escaño. Así que este es el sondeo, no sé, las primeras sensaciones, Víctor. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Partido Popular...